¿Qué es el Consejo Regulador para los próximos tres años? ¿Qué es el Consejo Regulador para los próximos tres años? En los años 70, con un modelo económico en Lanzarote muy vinculado al sector primario, habían 3.300 hectáreas de viña. Cuando se cambia el modelo económico hacia la construcción y el turismo, en el año 94, año de creación del Consejo Regulador, hay 2.300 hectáreas. Es decir, se pierden 1.000 hectáreas. Pero del año 94 a la actualidad se pierden 350 hectáreas, porque hay 1.950 hectáreas en la actualidad. Y ese abandono progresivo de la viña, que es un abandono cualitativo de una parte importante que tiene la isla, como decía antes, nuestro paisaje, no tanto la importancia cuantitativa, sino la parte cualitativa, es porque hay un problema estructural en la viña, que es la falta o escasa rentabilidad económica de la misma, y una consecuencia también de ella, la falta de relevo generacional. Si no somos capaces de vertebrar actuaciones que repercutan en la eliminación de esos problemas estructurales, pues evidentemente lo que vamos a ver año tras año es un abandono constante de la viña, máximo con lo que puede ocurrir este año, o con lo que va a ocurrir este año, con esas pérdidas o en el campo esa catástrofe que viene de vendimia. Una catástrofe que no se había visto en los últimos 50 años, que no se llegue al medio millón de kilos. Eso es lo que puede es ahondar esa pérdida. En estos 10 días nos hemos sentado con el Cabildo, a través de su consejero de agricultura, ganadería y pesca, don Francisco Favelos. Nos hemos sentado también con la Cámara de Comercio, nos hemos sentado también con la Asociación de Amigos del Vino y del Queso, nos hemos sentado también con determinados ayuntamientos, como el caso de Aria. Nos hemos sentado también con la ONG Adena, con la Asociación La Tanganilla. En próximos días tenemos ya citas con Aeturia Solana, es decir, seguiremos con esa ruta de contacto, porque nuestra intención es que en el mes de agosto, la primera quince del mes de agosto, tengamos una mesa donde estén invitadas todas esas instituciones públicas y o privadas que quieran estar, participar, partidos políticos, para que entre todos pongamos, se puedan asumir determinadas directrices que tenga el Consejo Regulador para cómo eliminar esos problemas estructurales y podamos sumar todo aquello que queramos sumar. Yo creo que estamos hablando desde diferentes instituciones de que el campo se muere, el campo se muere, pero no ponemos, digamos, o no eliminamos el problema estructural. Es cierto, y como comentaba antes la consejera, desde el que ha habido se ha puesto en marcha una política activa tendente a unir el turismo con el sector primario, una política muy decidida y muy valiente, pero que eso va a largo plazo. Hacen falta, con otras medidas, articular este tipo de iniciativas, que es lo que va a proponer el Consejo Regulador y que está proponiendo a las diferentes instituciones que se están ahora mismo reuniendo y compartiendo. No olvidemos, como te decía antes, que no es la parte cuantitativa, apenas llega al 2% del PIB insular lo que representa la viña, es la parte cualitativa. Me gustaría ver qué pensarían los tour operadores cuando vean, o el caso de que espero que no ocurra, cuando pasen por el Espacio Natural Protegido de la Heria y lo vean todo en un laga. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos para poder mantener un paisaje, que no por el paisaje, sino porque es un tema que es único en el mundo. Y solamente el 4% de la viña en Lanzarote está asegurada. Lo que habrá que hacer es fomentar mucho más el seguro, máxime, ahora que está sujeta que te dan más subvención si estás asegurado, como algo novedoso este año. Entonces, habrá que fomentar mucho más el seguro. Lo que está claro es que somos partidarios del Consejo Regulador de solicitar medidas activas, más que medidas pasivas. Lo fácil y lo sencillo sería ir a Cabildo o a otro tipo de instituciones a pedir subvenciones, que sea pan para hoy, hambre para mañana. Porque el problema estructural lo vamos a seguir teniendo. Hace falta desarrollar líneas que mejoren el emprendimiento del sector primario. Hacen falta medidas que permitan, como por ejemplo, una mayor investigación, desarrollo e innovación en el sector, que al final permitan una cierta tecnificación, una cierta formación, una cierta homogenización en la productividad y que no haya estos vaivenes, etc. Son diferentes directrices que vamos a plantear, que queremos plantear, para ver qué puede asumir desde cada una de las instituciones y se puedan sumar. Pero está claro que son condiciones en las que un año hay 4 millones de kilos, otro año hay y no llega a un millón de kilos, y ese vaiven en la productividad genera shocks. Está claro. Pero si la gente, digamos, existiría o hubiese una ilusión por trabajar, en este caso, la viña, y por tanto que fuera rentable, que hubiesen medidas que articulacen cuestiones que la gente pudiese desarrollar ese trabajo, pues el hecho de que hubiese un año muy buena producción, otro año mala producción, sería eso, cuestiones climáticas que no podemos actuar. Pero el seguro está cambiando porque hemos solicitado desde todos los consejos rurales de Canarias que se actualice, es decir, el seguro puede estar muy bien para la península, pero para Canarias tendría que ajustarse mejor, ¿no? Y para lanzar los temas más en concreto. Había una serie de actuaciones que no recogía, como las de calor, hasta hace bien poco, no recoja la falta de producción, es decir, y evidentemente el que se encarga de la viña no es alguien que su actividad económica sea de la viña, sino que el 99% de los viticultores, pues evidentemente su actividad económica no es la viña. Y el seguro es un coste económico añadido a la falta de rentabilidad económica del campo. Si es algo que no es rentable, pues encima no le voy a añadir un nuevo coste, que además no me permite asegurarme la totalidad. Estamos hablando de 120 euros por hectárea para las fincas de hoyos y unos 180, 190 euros de prima para las fincas en zanjas. Es un seguro que evidentemente está primado por el gobierno de Canarias y el gobierno estatal, pero aún así no era hasta hace bien poco atractivo para los viticultores. Yo creo que lo que habría que hacer a partir de ahora es fomentar mucho más el seguro. Y además, hemos estado hablando antes con José, el delegado de zona, de fomentar mucho más el tema para que al final podamos solicitar instrumentos en el caso de malas cosechas como las zonas catastróficas. Solamente se puede declarar zona catastrófica para aquella superficie que esté, digamos, asegurada. Para el que no está asegurado es evidente que no puedes ir o no puedes declarar zona catastrófica cuando ni siquiera el propio viticultor se asegura. La viticultura, si no es rentable la viña, ¿quién va a invertir en poner una infraestructura de regadío? Bueno, lógicamente ayudaría a una cierta homogenización de la productividad. No cae duque cuando hay olas de calor en el último mes antes de la vendimia, pues es lógico que se le pueda ayudar a la uva con algo de agua. Pero no es uno de los principales elementos que desde el Consejo Arbolador vamos a solicitar. Es uno más, pero yo creo que sería importante para nosotros encontrar con un centro de imas de magí agroalimentario. No existe ninguno en Canarias y eso permitiría poner en valor la investigación en el sector agroalimentario en Lanzarote, y en este caso en la viña. Creo que es importante, fundamental, y eso va a ser una de las exigencias, entre comillas, a la primera institución insular, la puesta en marcha de una vez por todas del Consorcio para la Defensa y Protección de las Aéreas. Esa institución que se ha creado hace cinco años, con cuatro millones de euros de financiación, formado por cinco ayuntamientos y el Cabildo, con la clara idea e intención de generar recursos a través del turismo en el espacio de la Aérea para recuperar las zonas que están abandonadas y, por tanto, repercutir en la recuperación de ese paisaje que tiene Lanzarote y que tiene la Aérea en particular. Si no ponemos en marcha esa acción totalmente activa, generadora incluso de puestos de trabajo, que repercuta en el paisaje, yo creo que vamos a perder mucho. Se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años, pero ese consorcio todavía no está puesto en marcha. Son cinco años de trámites administrativos y yo creo que, y estoy convencido de que esta legislatura se podrá poner en marcha en máximo y cuando ya está aprobado el Plan Especial de la Aérea, que es el que articulaba el instrumento normativo que articulaba el MIR. Gracias. 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 Gracias.